El devorador de semillas Siditer, o el devorador de semillas, es una criatura originada a partir de los relatos encontrados en el blog Siditer Experiences y es similar al rastrillo y a Slenderman en su modus operandi. Se le describe como una criatura de apariencia humanoide no inteligente, con piel de color café verdoso, cabello oscuro y largo, y portando una máscara con una apertura en el ojo y la boca. Se rumorea que tiene un olor sumamente desagradable. También se le conoce como cara de trapo, su traducción al español respectivamente. La historia fue publicada originalmente por Cliff Oduri, un bloguer canadiense, que se convirtió en la única fuente de información sobre el devorador de semillas, en el blog de experiencias. Catalogó correos que le enviaron varios usuarios, ha recopilado imágenes, videos, anécdotas y teorías de las personas que se ponen en contacto con él. Dejó de atender su blog en septiembre del 2010, luego de estarse quejando de múltiples sueños relacionados al devorador de semillas, pero de repente volvió a actualizar el blog el 5 de abril del 2011, aunque hoy día, si se intenta acceder al blog, uno es redirigido a una página que nos dice que el blog de Cliff ha sido bloqueado indefinidamente, y que están recopilando información de los visitantes de dicha página, e inclusive en la parte inferior, puedes ver tu propia dirección IP, con el mensaje, tu dirección IP ha sido registrada, actualmente ya se puede acceder sin ningún problema. De acuerdo con los relatos catalogados, el devorador es una criatura que se basa en una cacería que efectúa cada determinado tiempo. Durante la cacería, el devorador de semillas acecha y abruce niños en áreas rurales, y luego procede a comérselos, en casos particulares, llega a abducir a un adulto. Los testimonios indican que habita y aterroriza pequeñas ciudades o poblados muy al norte de Estados Unidos, supongo yo, en la frontera con Canadá. Los encuentros con el devorador ocurren usualmente fuera de la cacería, cuando la criatura no se muestra amenazadora, y meramente observa al individuo, moviendo sus brazos o haciendo ruidos extraños antes de huir o retirarse. Una organización desconocida, ha estudiado y observado el trabajo del devorador de semillas, y ha creado una guía de siete reglas en relación con éste y su cacería. Las siete reglas del devorador de semillas. 1. No se le cazará durante su propia caza, pues será fuente de provocación para éste. 2. No se interrumpirá su caza, de otro modo el intruso será quien sea cazado. 3. No habrá intentos de evadir su caza. 4. No habrá escrutinio de las víctimas o su desaparición. 5. No habrá representaciones gráficas de su actualidad, o sus intenciones. 6. No habrá evidencia de sus intenciones a excepción de esta guía. 7. No habrá una confrontación intencional. La organización, en correlación con un pueblo pequeño, se mantiene cuidando al único sobreviviente de la cacería del devorador. El sobreviviente se encuentra encerrado en el sótano de un asilo, lugar al que, por una razón desconocida, el devorador no se acerca. El nombre del devorador de semillas, viene del testimonio de un atestigo, que narró el ataque a su hermana por parte de la criatura. De acuerdo con ella, las últimas palabras de su hermana sonaban similares a la frase, Siditer por lo cual lo llamo así. El post final en el blog fue una teoría concerniente a la naturaleza y la reproducción del devorador. James, un usuario, sugirió que quizás el secuestro de humanos adultos es para transformarlos o obligarlos a aparearse, para producir nuevos devoradores. En algunas ocasiones, los poblados se han movilizado para localizar personas, supuestamente capturadas por el devorador de semillas. Según esto, no se usaron perros, pero se usaron bengalas para marcar posiciones, carteles, etc., y todas las entrevistas y vídeos fueron destruidos, luego de que la búsqueda se diera por prematuramente concluida. Esto, tal vez debido a la guía de siete reglas. Los últimos testimonios aseguran fuertemente que el devorador tiene influencia psicológica, mental y en sueños sobre la víctima, parecido a Slenderman. Las últimas fotos de Tokkade, es un testimonio escrito por Cliff, donde se habla de Tokkade y del vídeo y audio, en el que Todd y sus amigos desaparecen poco a toco, tal vez parecido a Marble Hornets, pero aún no lo confirmo. Cliff dejó el archivo descargable en su blog. En mayo, Cliff fue a la ciudad de Brickmont Towns, a visitar a Brady, el sobreviviente del devorador de semillas. Brady tiene una remarcable herida en la garganta, probable marca de su encuentro con la criatura. Brady le dio a Cliff un libro rojo que contiene ideas filosóficas e información de una criatura idéntica a Siditer. El libro rojo contiene información que Cliff llama, rituales puros, los que sospecha, sufrió Brady durante su infancia, por los cuales no puede recordar su encuentro con el devorador de semillas. Los Olders. En cualquier ciudad, en cualquier país, hay una institución mental o un centro de reinserción social donde puedes intentar ir por un objeto. Habían 2.538 de esos objetos, pero 2.000 se perdieron. Los restantes 538 nunca deben estar juntos. Jamás. Estas historias han sido recogidas de varias fuentes, muchas de las cuales son más bien cuestionables, pero todas tienen una trama similar. Ellas cuentan la historia de un número determinado de objetos, los cuales, al momento de reunirse, traerán horribles consecuencias, detalles de cómo la gente se vuelve loca. La veracidad de estas historias está siempre en cuestión. Así es como estaba pensado ser. Nadie sabe si esos objetos son reales, o si de hecho hay un número fijo de objetos que existen en el mundo que enelan una reunión con los suyos. La especulación corre desenfrenada. Parte de lo que hace a las historias de los Olders tan incitante es la posibilidad de cualquier persona de ir a una institución mental, preguntar por visitar a un Older, y estar forzado a someterse a una prueba de fuerza para conseguir un objeto. Algunos de los Olders han publicado sus propias historias, añadiendole misterio a una asustadiza y enervadora serie. Este lugar es meramente un archivo. Los Olders por sí mismos han saltado a los campos del reino y sabiduría de tiempos inmemoriales, y los objetos están inquietos por su reunión. Los objetos, poderosos y temibles, tienen la habilidad de libremente obtener su propia abolición, y llamar por ciertos individuos. Estos individuos se convierten en buscadores. Sus historias son retorcidas y detestables, al igual que las de los objetos. Esos buscadores han salido por tres razones principales. Buscar poder, buscar su reunión o buscar su separación. Sus metas son conocidas por cambiarlos y mutarlos en villanos y monstruos, pero solo podemos esperar que sean nada más que una corazonada para alejarnos de estos enemigos. Quizás haya una buena razón para que hayas llegado a este sitio, querido lector. Los objetos han de estar llamando. El gato sin ojos. Escribo porque no tengo nada mejor que hacer, porque necesito que sepan la verdad y porque es lo único que él me deja hacer. Lo que ocurrió es tan bizarro, paranormal e ilógico que no podría imaginar que mucha gente crea lo que estoy por contar. Soy un escritor de una editorial muy exigente, justo había terminado una buen libro de autosuperación, pero tenía errores y me habían obligado a corregirlos para entregarlo de nuevo una semana después. Siempre fui un amante de los animales y no estoy en mi ciudad natal, vine porque en esta ciudad está el plantel principal de la editorial, solo estoy de viaje y vengo de lejos, no pude traer mis mascotas por lo largo del viaje. Estoy en un pequeño departamento sin compañía. Iba directo a una tienda de mascotas para conseguir un compañero temporal, para no sentirme solo mientras estaba encerrado arreglando los pequeños errores del libro. En camino hacia el lugar, me tope con un gato que no tenía ojos. Extrañamente no me dio miedo, incluso me dio lástima, así que decidí tomarlo. Justo ahora me arrepiento de haberlo hecho. Lo llevé a revisar a un veterinario para ver que no tuviera algo grave, solo tenía una pequeña infección en la pierna, pero apenas estaba emergiendo, así que fue fácil erradicarla. En la sala del veterinario era fácil notar que yo era el único al que no le daba asco la situación del gato, nunca le puse nombre, tanto porque no me dio tiempo, como que todavía no me quería encariñar tanto con él. Una vez en casa lo dejé que jugara libre por el apartamento. A pesar de estar ciego parecía saber exactamente dónde estaba y cómo moverse por el lugar, no me pareció extraño, solo pensaba en lo prepotente que se habría de sentir el pobre animal. Mientras él jugaba, yo comencé a corregir los primeros errores del libro en mi laptop. Inmediatamente me fui a dormir, todo normal, fue a la mañana siguiente cuando todo comenzó. Créanme o no, cuando desperté, había frente a mí, yo volteando directamente al techo, un hombre viéndome a los ojos, parado a un lado de mi cama, o eso creía que hacía, pues ese hombre no tenía ojos con que verme, solo veía un par de cuencas vacías. Grité como cualquier persona normal lo haría, estaba paralizado, en eso el hombre se deja caer al piso para andar a cuatro patas, se acurruca en una esquina, saca de su bolsa una libreta con una pluma y comienza a escribir. Tuve la fuerza de levantar la cabeza, el hombre no reaccionó, poco a poco me levanté, aprovechando lo concentrado que estaba él en su libreta, me acerqué a la puerta y la intenté abrir. Tenía algo abajo que lo atoraba. Intenté sacarlo, cada vez con más desesperación y sin ningún efecto positivo. Me acerqué a la ventana, estaba tapizada de mucho papel de libreta, era la base en la que había comenzado a escribir mi libro, apenas pocos rayos de luz entraban, lo suficiente para iluminar la habitación. Intenté quitarlos, pero parecían estar perfectamente aferrados a la ventana, la golpeé sin un buen resultado. Volteé y desde su esquina el hombre me estaba observando fijamente, con la fuerte oscuridad interna de sus ojos. Con mucho miedo y temblando demasiado me esforcé en preguntarle. Recibí un fuerte maullo a cambio, me hizo pensar un poco y busqué un poco en el cuarto, aún temblando y con su mirada inexistente, fija y penetrante encima de mí. No veía al gato ciego en ningún lado, entonces lo noté. Aquello que tanto me observaba era mi gato. Al notar que me había dado cuenta de lo que ocurría, él se me acercó, yo desesperado intentaba alejarme de él en vano, y se arulló conmigo ronroneando. A estas alturas yo estaba a punto de llorar. Cuando vi que se durmió, intenté pensar alguna solución. En ese momento no pude hacer nada, pues si me movía seguro que él se despertaría, sin saber cómo ni por qué, caí dormido. Desperté y él estaba de nuevo en su esquina escribiendo en su pequeña libreta, esta vez volteando hacia mí varias veces para luego continuar escribiendo en su libreta, me levanté, esta vez con más confianza porque noté que él no planeaba hacerme daño. Me dio hambre, entonces volvió el pánico de nuevo, estaba encerrado en mi propia habitación, no podía salir a la cocina, no tenía que comer. Mientras pensaba esto escuché un pequeño crujido, era el estómago del gato. Los dos volteamos al mismo punto, su panza, luego él me volteó a ver a mí, sin nada que hacer, y yo con los nervios de punta por su mirada oscura tan penetrante le dije un poco tartamudo. No puedo salir a la cocina, solo si me deja salir podremos comer. Al oír esto me observó por dos segundos más y volvió a su libreta, pensé y busqué soluciones, no había ninguna, estaba y sigo encerrado aquí, con él. Solo pude pensar en una cosa, en un solo plan, que me rescataran, en menos de una semana la editorial notaría que no aparecí, intentarían contactarme, no respondería, hablarían a la policía e irrumpirían aquí. Si el gato pudo volverse humano, o humanoide, o lo que quiera que sea eso, podrá volver a lo que antes fue, entonces parecerá que simplemente me encerré yo solo aquí, y el gato saldrá inocente y atrapará a alguien más. En este momento comienzo a escribir esto, para que cuando entren aquí y me vean muerto de hambre, lean esto y se encarguen del maldito gato. Han pasado tres días de lo último que escribí, muero de hambre y parece ser que él también, pero no hace nada, sigue escribiendo, sigue observándome, pareciera que me analiza, soy su experimento, soy su muñeco de prueba, ¿qué quiere de mí? ¿Por qué hace esto? ¿No fui al único al que se lo ha hecho? Quiero salir de aquí, quiero que ese gato se aleje de mí, no le puedo hacer nada, no cambiaría nada, seguiré atrapado aquí si lo mato, debo seguir su juego, terminar su prueba, quizás así me deje salir, quizás así quede en libertad, solo debo esperar, dejarlo a él terminar, no preocuparme y seguir tranquilo, estoy al borde de la locura, ayuda por favor, ayuda, ayuda, ayúdenme, no quiero seguir aquí, ayuda. Texto encontrado junto a un cuerpo dentro del departamento, el cuerpo se encontró en la cama, sobre él un gato negro y sin ojos. Al cuerpo le faltaban partes de su piel, debajo de las manos había restos de carne, y lo más esperuznante, parecía que alguien le había arrancado los ojos. Los policías antes de leer esto creían que el estrés había llevado al escritor al borde de la locura, para encerrarse él solo y alimentar a su gato y él mismo con su propia carne, el diario encontrado a un lado del cadáver dio a entender otra cosa. En cuanto los policías entraron al cuarto el gato volteó y los miró con la profunda oscuridad de sus cuencas vacías. Miró fijo a uno de los policías ahí presentes y extrañamente ese fue el único al que el pánico no poseyó, tomó al gato entre sus brazos mientras registraban el lugar. Al irse todos, y antes de que alguien pudiera leer el diario, ese policía se fue directo a su casa con el felino. Desde hace cuatro días no se tienen noticias de él ni de su familia. B.O.B. Hola chicos, normalmente no me pasa ningún tipo de mierda esperuznante a pesar de vivir en la extraña ciudad de Nueva Jersey. Aunque supongo que ya no puedo decir eso, considerando que acabo de tener la peor semana de mi vida. Y de cierta forma, yo ocasioné que me pasara todo esto, pero me estoy adelantando. Como he explorado en el foro barra x barra de 4chan durante mucho tiempo, creo que es justo que les diga que pasó. Hace una semana fue mi cumpleaños, acabo de cumplir 18 y decidí que quería pasar el tiempo y buscar fantasmas. Habría salido con mis amigos, pero no estaba con ánimos de hacer un mal tercio. Si tan solo hubiera decidido hacerlo. En lugar de ello, metí mi teléfono y una linterna en los bolsillos de mi sudadera, y me escabullí por mi puerta trasera. No esperaba encontrar algo, o habría llevado un arma conmigo. Supongo que es tonto pensar en ello de forma retrospectiva. Recuerdo haber visto el reloj, eran cerca de las 11 o 12 de la noche cuando me fui. Estaba muy oscuro porque era luna nueva y me di cuenta de que, si iba a haber algo genial, era en este momento. Ahora, no estaba vagabundeando por el bosque solo porque si. Hay un cementerio a 10 minutos de mi casa que ha estado ahí desde hace unos cientos de años. También es un lugar donde se practica el entierro verde, que consiste en poner el cuerpo en un ataúd biodegradable y lanzarlo a la tierra. Bueno, mi tío es dueño del terreno en donde se construyó el cementerio, y siendo el bastardo avaro que es, la mayoría de los cuerpos enterrados ahí acaban tirados de esa forma. Pensé que a lo mejor debía haber un tipo de fantasma enojado por estar descansando en esa mierda de lugar, y quizás debe estar merodeando por el cementerio durante la noche. Supongo que estaba pensando que podría decirle dónde vivía mi tío y hacer que lo asustara, nada más por joder. Sé que a lo mejor no sirve de esa forma, pero de todos modos estaba pensando en encontrar algo. Al final llegué ahí y estaba a punto de entrar por la puerta del cementerio cuando vi un humanoide gris. Una cosa en un camino escénico junto al cementerio, sí, no miento, mi tío creyó que era buena idea hacer un camino escénico junto al cementerio. Estaba nervioso porque no se me ocurría a nadie más aparte de mí que pudiese estar lo suficientemente loco para estar ahí de noche. Ni siquiera había autos cerca, así que quien hubiese sido ese cabrón. Caminó hasta ahí como yo. Le grité pensando que era algún drogadicto fumando hierba o algún otro intento de caza fantasma. Pero no respondió nada, y lo único que escuché como respuesta fue una tos enfermiza. Pensé que la persona necesitaba ayuda y estaba ahí, jadeando por aire tras correr de algo. Así que tomé aire y comencé a andar rumbo al camino. Saqué mi linterna para iluminarlo, sólo para detenerme en seco. Porque lo que fuese esta cosa, no tenía brazos o ropa alguna. Pareciera ser algo fuera del planeta Tierra. Salí de ahí, corriendo todo el camino de regreso a mi casa, y cerré con llave todas las puertas. Mi mamá estaba furiosa porque me escapé, y pensó que estaba drogado cuando le conté sobre la cosa desnuda y sin brazos que acechaba en el cementerio. No la culpo, pero de verdad deseo que me hubiera creído o siquiera animado para llevarme uno de los cuchillos de Rambo que colecciona. Estaba aterrorizado, porque pensé que ese fenómeno seguro sabía dónde vivía, pues no soy un corredor rápido. Luego lo pensé mejor, pues no vi a ese hijo de puta corriendo tras de mí o siquiera escuché esa horrible tos. Así que decidí no preocuparme y al fin pude dormir en paz unos días después. Luego lo vi de nuevo. Tenía la puerta del frente abierta, así que mi perra podía salir y entrar a gusto. Su nombre es Piggy, y es una perra entrenada para salir cuando necesita ir al baño. Los perros siempre tienen un lugar en específico donde les gusta cagar, y su lugar era en medio del prado frente a mi casa. Piggy salió y un minuto después la escuché ladrar. Me confundí, porque normalmente no ladra, así que debía ser un gato callejero o algo por el estilo, pero de todos modos me paré para ver qué pasaba. Esa maldita cosa estaba ahí de pie en medio del campo, mirando a mi perro. Tenía una sonrisa de come mierda en su rostro, y los dientecitos que tenía en su boca parecían estar a punto de pudrirse. No tenía nada de cabello, era gris por todos lados y tenía los ojos más rasgados que los de Kim Jong-il. Comencé a gritar, haciendo el ruido necesario para distraerlo y que no se comiera a Piggy, y sus ojos se dirigieron hacia mí. Nos miramos por lo que parecían horas, pero estoy seguro de que fueron solo minutos. Luego dejó de verme, y no les miento. Comenzó a orinar a mi perra. Su orina no era amarilla, sino de un desagradable verde chícharo, y cubrió el pelo de mi perro con esa cosa viscosa y moquienta. Tenía un olor ácido, similar al del azufre. No tengo idea de qué era, pero cayó sobre mi perra y de ninguna forma eso podía ser algo bueno. Tomé un cuchillo de cocina y corrí hacia el pendejo, que dejó de orinar y se fue corriendo y tosiendo. Podía haberlo perseguido, pero estaba agradecido de que no se hubiera comido a mi perra, aunque tampoco me agradó para nada que la orinara. Me puse unos guantes de plástico y la lavé con champú para perro. A Piggy no le gustan los baños, pero estoy seguro de que estaba feliz de que le quitaran esa mierda de encima. Ahora, Piggy duerme normalmente conmigo, pero esa noche nunca sentí que se trepara y por un momento que desperté en la noche, la perra estaba mirando hacia la distancia. Me desperté y mi mamá estaba llorando, diciéndome que Piggy tenía algo malo. Estaba jadeando e instantáneamente recordé a ese hijo de puta sin brazos orinándola el otro día. Pero lo saqué de mi memoria y fui rápidamente a atender a mi perra. Recuerdo que tenía una mirada triste y no quería tomar agua o comer. Estaba asustado, así que conduje rápido al veterinario, que a su vez me dijo que había que internarla. Al parecer había agarrado una neumonía canina en medio del verano. Luego de 1.100 dólares en gastos del veterinario, llevé a Piggy conmigo a casa al otro día, en una terrible tormenta eléctrica. Iba a estacionar el auto frente a mi casa, ¿y qué creen? Ese bastardo estaba de pie en el campo. Me miraba como un ciervo frente a las luces, y supe que esa era mi oportunidad. No iba a cagarla. Aceleré hacia él y vi como sus ojos se abrieron hasta volverse círculos. Lo siguiente que supe, saltó sobre mi carro, luego otra vez y corrió a toda velocidad hacia los pinches bosques. Fallé. La única oportunidad que tuve de matarlo, y fallé. Los días anteriores no había dormido, y todo lo que podía hacer era pensar en esta jodida criatura. Nunca había oído de algo similar, y no era tan tonto como se veía. Solo sé que está planeando hacer algo, y estoy aterrorizado por lo que este hijo de puta pueda hacerme a mí o a mi familia. No sé qué hacer, barra x barra. Apenas he dormido 10 horas en toda la semana y sé que no voy a poder continuar así. Estoy asustado de cerrar mis ojos, aterrorizado de que en cuanto lo haga, el cabrón volverá y estará en mi habitación. Haciendo Dios quien sabe qué. ¿Alguien tiene una experiencia similar con una criatura así? No puedo permanecer despierto por siempre. La inexpresiva. En junio de 1972, una mujer apareció en el hospital Cedarsena y vestida solamente con una bata blanca cubierta de sangre. Esto por sí solo no era nada extraño, pues la gente solía tener accidentes cerca y venía al hospital más cercano para recibir asistencia médica. Pero había una cosa que hacía que las personas que veían a esta mujer huyeran aterrorizadas. Ella no era precisamente humana. Se parecía a algo así como un maniquí, pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano normal. Su rostro era tan impecable como el de un maniquí, desprovisto de cejas y lleno de maquillaje. Desde el momento en que entró al hospital hasta que fue llevada a un cuarto para proceder con la sedación, permaneció completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores habían decidido sujetarla hasta que las autoridades llegaran y ella no protestó. No pudieron sacarle ningún tipo de respuesta, y la mayor parte de los empleados se sentían bastante incómodos al mirarla por más de unos segundos. Pero al momento en que el personal trató de sedarla, opuso resistencia con una fuerza extrema. Dos empleados la sujetaban mientras se levantaba de la cama inexpresiva. Luego giró sus ojos impasibles hacia el doctor e hizo algo inusual. Sonrió. En cuanto lo hizo, la enfermera gritó y la soltó por la impresión, ya que en la boca de la mujer no había dientes humanos, sino unos más largos y afilados. Muy largos como para que su boca no se pudiera cerrar sin causarle alguna herida, el doctor la miró fijamente por un momento, antes de preguntarle, ¿qué mierda eres? Ella recostó su cabeza sobre su hombre para observarlo, aún sonriendo. Hubo un largo silencio, el personal de seguridad ya había sido alertado y se le podía escuchar corriendo por el pasillo. En tanto él se volvió hacia el sonido de las pisadas, ella se le abalanzó, hundiendo sus dientes en la parte anterior del cuello del doctor, arrancando su yugular y dejándolo caer al piso. Luego se inclinó hacia él, mientras jadeaba y se ahogaba en su propia sangre, y le susurró al oído. Yo soy Dios. Los ojos del doctor se llenaron de terror mientras la miraba voltearse tranquilamente y caminar hacia los guardias. Lo último que vio fue cómo se daba un festín con ellos, uno por uno. El doctor que sobrevivió al incidente la nombró la inexpresiva. Nadie nunca la volvió a ver.